Es más, un placer como siempre. Con mucho gusto. Bienvenido. Bueno, cortito en el arranque, esto que veíamos recién, ¿no? La reunión con el embajador de Francia. Usted nos mencionaba recién fuera de cámaras que Francia hizo una inversión para un sello de calidad en áreas protegidas acá en Uruguay, ¿no? Claro, hay una cooperación francesa de un millón de euros que básicamente lo que pretende es generar un distintivo de los productos y servicios en algunas áreas protegidas del país. Básicamente en las áreas de las lagunas costeras de Rocha, en lo que tiene que ver con el área protegida de Lunarejo y también con esteros de Farrapa. Hay allí proyectos que se están llevando adelante, entonces la idea, en la medida que un área protegida establece restricciones a la actividad económica, bueno, que la pesca que de allí sale, que el turismo que allí se genera, que la ganadería que genera productos allí, que la miel, por ejemplo, en esteros de Farrapa, tenga un sello distintivo de que es generada en un área protegida y eso genere un mayor valor y de ese modo también genere un retorno a los privados. Entonces, bueno, han habido jornadas, hace poquito hubo una delegación francesa, precisamente en Garzón, fue una jornada de trabajo, yo la estuve cerrando con operadores, con el sector privado formando parte, también con las intendencias, entonces, bueno, es muy bueno, tratando de escalar la experiencia que Francia tiene en alguna de estas áreas o en algunos de sus parques, ¿no? Y bueno, esta cooperación se da con muchos países en distintos ámbitos, Uruguay recibe cooperación, por ejemplo, el viernes nos reunimos con el embajador de Japón, recibimos cooperación en todo lo que tiene que ver con la calidad del agua, todo lo que se ha ido desarrollando en Uruguay, que está muy bien en cuanto a monitoreo de calidad de agua, ha tenido un apoyo de la cooperación japonesa, bueno, y así con muchos países. Y en estos días hemos aprovechado a ponernos al día precisamente con esos vínculos con los países que están en Uruguay y nos están colaborando, también ayer nos reunimos con el embajador de China, también con el embajador de la Unión Europea, y con la encargada de negocios de Estados Unidos. Hoy me reúno con el embajador de Brasil, que ayer presentó cartas credenciales, y con la embajadora de Canadá, que es quien está coordinando en América un evento muy importante que habrá en Suecia el 2 y 3 de junio, que se llama Estocolmo más 50, que es uno de los eventos, quizá el más importante en materia ambiental de este año, donde Uruguay va a participar y vamos a trabajar sobre esa coordinación de cara a junio. Bien, ya vamos a retomar ahora el tema del ambiente, de los proyectos vinculados obviamente a su cartera, pero quiero comenzar preguntándole si me permite por una reunión que va a tener en un rato nada más en el Torre Ejecutiva, a las 11, junto al Ministro de Ganadería, van a presentarles propuestas al Presidente de la República por el tema del aumento de precios, para combatir la inflación. ¿De qué se trata esto? Bien... El sector político, ciudadano, ¿no? Sí, 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 el sector viene trabajando en esto ya hace un tiempo, pero atento a las decisiones que el Ejecutivo ha ido tomando, y bueno, en la reunión de bancada de ayer analizamos un documento que hoy se lo vamos a presentar al Presidente, pero que básicamente va, digamos, en la línea de atender la situación fundamentalmente de los más vulnerables con esta cuestión coyuntural que se ha dado con el aumento de precios básicamente. ¿Y en qué sentido van esas propuestas? ¿Tiene que ver con exoneraciones, con baja de IVA? Bueno, es una batería de propuestas que, bueno, prefiero que se la presentemos primero al Presidente. ¿Se va a enojar el Presidente con que la diga primero? ¿Puede adelantar alguna cosita? Seguro el Presidente lo se va a enojar, pero creo que lo que corresponde es que le entreguemos el documento y demás. Pero básicamente es eso, algunas herramientas que van en la línea, respaldamos, por ejemplo, esto que se ha pedido de la exoneración de los 19 productos, pero a su vez establecemos de repente algún mecanismo que vuelva viable, o sea, que realmente el precio se traslada al consumidor, porque creo que allí está la gran duda de economía. ¿Cómo focalizar? La razonable duda, creo yo, de economía, en la medida que muchas veces estas decisiones no se trasladan al consumidor. Hay renuncia fiscal, pero el ciudadano no lo ve. Bueno, allí hay algunas ideas nada más para plantearle al Presidente hoy en nombre de nuestro sector. Por ejemplo, ayer hablamos con el Senador Daniel Olescar de Frente Amplio y planteaba que tendría que generarse una canasta de productos que tengan un mix, o descuento del IVA o alguna fijación de precios específica para justamente que se traslade o que no se traslade en estos aumentos al consumidor directamente. Bueno, ya sabemos que la fijación de precios es compleja, como política económica no da resultado, pero pueden haber herramientas para utilizar, digamos, en un periodo acotado de tiempo y que tengan efecto. Porque en realidad, aquí el escenario hoy es de extrema incertidumbre. No quiere decir que los precios bajan, yo creo que todo lo que estamos viendo a nivel internacional apunta a un alza de los precios es decir que el problema no se va a solucionar en pocos meses, aunque se solucionara el conflicto bélico, ¿verdad? Pero sí creo que en este momento de mucha incertidumbre, bueno, hasta antes de tomar determinadas decisiones o ver, tener alguna certeza hacia dónde van determinados precios, o sea, el ejemplo más paradigmático es el del petróleo, ¿no? No es sólo que puede estar demasiado elevado, sino que oscila muchísimo y eso genera mucha incertidumbre. Entonces, lo más probable es que el petróleo para adelante esté por encima de lo que estuvo en los últimos años, pero no sabemos cuánto. Entonces, mientras tanto, yo creo que proteger a los sectores más vulnerables es, digamos, una necesidad. Por ahí básicamente van. Y en el tema energético que usted menciona, por ejemplo, el supergás, que es otra de las cuestiones de las que se ha hablado mucho en estos últimos días. ¿Hacia ahí puede apuntar alguna medida también? Básicamente nos vamos a enfocar, se enfocan las propuestas en alimentos, ¿verdad? Y en alguna cuestión vinculado a ingresos de las personas, de los empleados y de las personas más vulnerables. Le iba a preguntar justamente eso. Las dos vías. El tema salarial, es decir, este año era el año que estaba pensado, prometido, de recuperación, de que los trabajadores recuperaran lo que se perdió en los dos primeros años de pandemia. Ahora se ha puesto en tela de juicio. Bueno, ya el Ministro Miedes ha reconocido la dificultad por esta situación, que es real, que es coyuntural, también es cierto... ¿Está proponiendo que es un consejo de salarios previo, digamos? Nosotros lo que vemos es que hay algunos sectores que han tenido, digamos, una performance muy buena por lo que tiene que ver con el efecto de los precios internacionales altos, que le permiten o que tienen espalda, digamos, para determinadas decisiones. Y bueno, es un poco por ahí donde va la cosa. Bien, no entendí. Hay sectores que por ahí tienen espalda para... ¿Y los sectores deberían ajustar antes? Esos sectores pueden tener la posibilidad de ajustar antes y eso puede mejorar la situación de muchos. ¿Y el resto? Bueno, vamos por lo que sabemos tienen espalda. Entonces, bueno, y a su vez... Y fundamentalmente atender a la situación de los de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero sería por sector lo que ustedes plantean, ¿no? Básicamente sí. Pero bueno, se lo quiero contar al presidente. No quiere soltar mucho. Bueno, dejando un poco de lado este tema, ¿no? Pero bueno, hay una línea rectora en Ciudadanos que trabajar todo esto con mucha seriedad, cuantificando, sabiendo de qué estamos hablando, no tirar al voleo. No, lo que sí se ve ahora es que... No se puede medir. La coalición está surgiendo propuestas que se trasladan a nivel parlamentario o al gobierno propiamente. Exacto. ¿Hay otros socios de la coalición que están tirando al voleo? No, 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 no digo eso. Lo que digo es cómo nos gusta trabajar a nosotros. Incluso esto lo teníamos un poco elaborado, pero esperábamos a ver cómo iba avanzando el gobierno en cuanto a las decisiones en la medida que lo que queremos nosotros es ser proactivos, colaborar y dar soluciones. Y bueno, ese es un poco nuestro perfil. A veces no es la inmediatez, ¿verdad? A la hora de la propuesta, sino que tenga su fundamento, ¿no? ¿Y no lo hablaron con el resto del Partido Colorado por ahora? Esto no. No. Esto no porque surgió anoche. Terminamos a las 11 de la noche en la bancada. Es muy fresquito. Bueno, igual en este caso... Y es una... Son una serie de ideas. En este caso igual es algo inmediato, ¿no? O sea, tendría que aplicarse rápidamente porque es una urgencia, ¿no? Estamos hablando de un tema que el propio gobierno lo ha planteado como una preocupación y que desde la oposición se critica que no se ha hecho antes. Claro, pero ya tenemos más de un mes, digamos, de efectos sobre los precios y la situación. Entonces, bueno, creo que hay un escenario para evaluar, para ver cómo puede venir y cómo podemos atemperar, digamos, determinados efectos. Es por ahí, básicamente, por donde va la propuesta. Le cambio de tema porque lo estuvimos discutiendo antes de hace unos minutos. Un diputado de Ciudadanos, Juan Moreno, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales, los agravios, las ridiculizaciones, amenazas, chantajes. No generó unanimidad en el partido, creo que ni siquiera en Ciudadanos. Pero, ¿cómo ve el tema? Porque en estos días también la senadora Sanguinetti de su sector ha sido objeto de una especie de acoso en las redes muy potente. Creo que el proyecto de Carlucho, como le decimos nosotros, el diputado Moreno, es básicamente una reacción a esa situación a la que se ha visto expuesto mucha gente de Ciudadanos por mucho tiempo. No solo de Ciudadanos. Nos acusan de ser la quinta columna de la coalición. De ser como la quinta de comunistas dentro de la coalición. Y la chapa 15 comunistas, decían históricamente, recordarán. A ver, lo primero es reconocer que hay un problema, tenemos un problema en la sociedad, en lo que se genera a través de las redes sociales. Y allí es mucho lo que pasa, son muchos los insultos, son muchos los agravios, es un ámbito muy hostil, muy difícil. Yo en realidad participo muy poco de las redes, y lo hago porque la barra joven me lo pide, pero en realidad estaría fuera de ese mundo. Básicamente se anuncia, debe estar anunciando que estoy aquí en este momento, pero no participo y no respondo. Pero es una actitud mía personal porque viviría el día discutiendo y respondiendo a cualquier disparate. Pero la realidad es que muchas veces ese clima que es muy hostil impacta, impacta sobre las personas. La agresividad sobre una exposición en la media hora previa de la senadora Carmen Sanguinetti el otro día, que además tiene que ver con la materia que está bajo el Ministerio de Ambiente, que tenía que ver con el cambio climático, que se podrá compartir o no. Yo creo que lo que ella habla tiene un fundamento técnico y científico. De hecho, nosotros centramos el Día de la Mujer precisamente desde el Ministerio en cambio climático y género. Pero más allá de la discusión que es entendible y que es razonable, el nivel de agresividad fue tremendo por un tema de ese tipo. Entonces, allí es donde nos parece que nos interpela como sociedad a cómo nos manifestamos, cómo nos expresamos a través de estas herramientas que son las redes sociales. Allí hay todo un debate para dar, yo creo que el Uruguay se lo debe. El Uruguay en el sentido de sociedad que ha trabajado siempre de manera civilizada los debates y los diálogos. Quizá no pase por una ley que sancione, pero sí que pase por determinados acuerdos, por determinados mínimos, y sobre todo los actores que son líderes de opinión, sobre todo los actores que son referencia, entre ellos los políticos. Yo creo que allí hay un trabajo, yo le hablaba con el diputado Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, que sería bueno que en el Parlamento trabajaran estos temas y que a nivel del sistema político, si se le puede denominar así, trabajemos estos temas que tienen que ver con las redes y que no seamos nosotros los que alentamos ese tipo de prácticas, o que validamos ese tipo de prácticas con nuestra actitud. En el marco, en ese contexto, es que surge este proyecto que es un proyecto del diputado, no es un proyecto del sector, sabemos que es complejo, él también lo tiene claro. Bueno, básicamente su intento tiene que ver con poner arriba de la mesa el tema y tratar de ordenar esto que en definitiva está legislado y como recién decía, tampoco es un proyecto del sector. Pero creo que lo importante es visibilizar ese tema que tenemos. No tiene el apoyo del sector. No, no es un proyecto del sector, es un proyecto que legítimamente el diputado lleva adelante, pero creo que el tema atrás tiene que ver con esto. Y cuidado, que detrás de un político, no parece, pero el político es un ser humano, y es alguien con familia, es alguien con hijos, es alguien que siente, que sufre, que pasa mal por estas cosas. Y no todo el mundo puede manejar estas cosas. A mí en particular me afecta de manera especial, por eso participo un poco en las redes. Y todo el tiempo me están pegando por algo que no tiene en muchos casos ningún sentido y cosas que ni siquiera tengo que ver en muchos casos. Entonces manejar esto no es fácil para cualquier persona. Entonces creo que son temas que tenemos que trabajar y los que tenemos que mejorar. Ya pasamos al tema que vinimos a hablar, pero me quedó una duda a propósito de su explicación. Su preocupación era que el sistema político terminara validando este tipo de actitudes porque forma parte de él. ¿También estuvo eso en la conversación con Pajet? ¿Porque forma parte? ¿Porque el sistema político también incurre en ese tipo de actitudes? Pero por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 sí. Acá se está generando. Yo creo que, a ver, creo que la brecha en las redes es una amplificación enorme de alguna diferencia que podemos tener en la vida real. Cuando uno ve la vida real y ve lo que pasa en las redes son mundos diferentes. O sea, en el Uruguay entre los políticos hablamos, conversamos, nos saludamos, intercambiamos. Y muchas veces... Muchas veces son muchos los parlamentarios que también ocurren eso. Bueno, pero hay gente que se grita en las redes pero que si se cruza acá se saludan y se dan un beso. Y eso la gente no lo ve. Y eso no es más fácil de controlar porque en definitiva justamente están todos en el mismo ámbito. Usted, por ejemplo, es el líder de Ciudadanos. Si ve a alguien de Ciudadanos desalineado, lo pueden conversar y decir, bueno, no, es Ciudadanos no vamos a dejar... Es que lo conversamos, en nuestro caso, en nuestro sector. Pero es justamente eso lo que digo. Digo que a nivel del sistema político deberíamos ser ejemplos en estas cosas, ¿no? Y que no quiere decir que uno deje de decir lo que piensa. Quiere decir que cuide determinados códigos, determinado respeto, determinada forma de dirigirse al otro. ¿No? Porque eso es lo mínimo, ¿no? Y creo que estamos metidos en un problema con esto de las redes. Esto se ve en todas las tiendas pero en el lado de la coalición justamente hablábamos de las reticencias del Frente a votar a Graciela Bianchi como Presidenta de la Comisión de Cultura y el tema es el manejo de Bianchi y de las redes sociales. ¿Ustedes lo han visto? Sí, lo he visto. Bueno, digo, hay muchos actores de todos los partidos que tienen una actitud mucho más beligerante en las redes y bueno, creo que el tema pasa cuando uno defiende ideas y con argumentos y es duro en la defensa es como en el debate político. El punto pasa cuando se entra a agredir, se entra... Muchas veces los actores políticos tienen ese cuidado, ¿verdad? Porque están expuestos pero la ciudadanía que ve al referente estar en la línea seguramente pase la línea. Entonces aparece el insulto, aparece la descalificación, aparece el señalamiento, aparece la amenaza. Aparece la amenaza mucho, ¿no? A través de las redes. Entonces, creo que allí hay un ámbito en el que podemos trabajar y creo que el sistema político debe trabajar en eso. Bueno, bien, bien. Pasemos a temas vinculados a su cartera. Le parece directamente, hace poquito usted anunció un llamado a mitad de año para una inversión por 250 millones de dólares en materia de saneamiento que usted dijo que iba a ser la más importante en 50 años en el país. ¿En qué está este tema y cuáles son concretamente los objetivos y los mecanismos que se van a aplicar? Bien, el plan se trata de universalizar el acceso al saneamiento en el país. El Uruguay tiene una cobertura de apenas el 50% en el interior del país. Eso es primero un problema de equidad con Montevideo que supera el 90%. Es un problema de salud pública porque esto está obviamente vinculado a la salud pública, a la sanidad del país y es obviamente un problema ambiental. Cuando hablamos de calidad de agua hay varios factores a controlar. Uno de ellos precisamente son los vertidos de las aguas hervidas que hoy van a arroyos y ríos. En ese marco el gobierno tiene un programa que es muy simple que lo que trata es de adelantar el plan de saneamiento a menos tiempo. Es decir, lo que el Uruguay podría hacer en 35 años pretende hacerlo en 10 años. Entonces, ahí es que anuncia un plan para llegar al 88% de cobertura en el interior del país que tiene un costo aproximado del entorno de los 900 millones de dólares. Lo que va a hacer el gobierno en este periodo es la primera etapa de ese plan que será una inversión entre los 250 y los 300 millones de dólares en localidades que estamos definiendo en trabajo técnico con técnicos de OCE, con técnicos del consorcio porque esto es una iniciativa privada y definiendo de acuerdo a las prioridades y de acuerdo al número que tenemos de inversión cuánto vamos a avanzar en esa inversión en lo que resta de este periodo de gobierno pero en un plan que se va a extender es la primera etapa de este plan que pretende en 10, 12 años hacer lo que Uruguay tenía planificado en 35. Básicamente se trata de eso. Esos 250, 300 millones de dólares están. Eso es lo que me autorizaron. Exactamente. Bien. ¿Es un llamado internacional o es...? Es lo que hay valor. Eso es lo que hay y con eso tenemos que armar la jugada. Pero eso es una solicitación acá. Eso es una iniciativa privada en el marco de la ley 17.555 es un proyecto en principio presentado por privados la administración lo acepta que fue lo que hicimos nosotros si lo acepta se desencadena un estudio de prefactibilidad y luego un estudio de factibilidad y luego eso termina siempre en un llamado interés público un llamado competitivo donde la empresa que presenta y que hace todos los estudios tiene una ventaja sobre sus competidores que va entre el 5 y el 20% según determine la administración no sé si fui claro y bueno ese es el sistema entonces los estudios en acuerdo con nosotros los viene haciendo el consorcio privado que presentó esta iniciativa bien la semana pasada desde su cartera presentaron un plan nacional de adaptación al cambio climático en las costas yo lo escuchaba en una entrevista que daba perdón Nicolás una cosa es esta inversión más la inversión del agua que es de 288 millones de dólares son distintos son distintas pero son dos caras de la misma moneda entonces el problema el agua potable la cantidad y la calidad del agua para mejorarla que tiene mucho que ver con sañamiento entonces agua y sañamiento son parte de la misma dimensión digamos del problema y bueno y esa inversión sumada que son 600 millones de dólares es la más importante de los últimos tiempos y en agua potable es la inversión más importante desde que se creó Aguas Corrientes hace 750 años y en eso entra el proyecto Neptuno eso es el proyecto que nosotros llamamos Arasatí Arasatí porque es donde se va a hacer es donde se va a hacer y nos gusta más que Neptuno en el gobierno bueno está bien justo la semana pasada hablamos con Edgardo Ortuño director de OCE por la oposición que ha manifestado reparos sobre este proyecto y cuestionamientos para tomar agua del río de la plata pero y trabajando y haciendo la obra en Arasatí como dice usted en vez de ir a Casupá como era otra de las propuestas si nosotros claramente definimos el rumbo en materia de agua potable yo asumí el 27 de agosto del 2020 el 31 de agosto del 2020 estamos reunidos con el presidente de la república para resolver este tema nosotros lo que estamos buscando con la toma de Arasatí es dejar de depender de una sola fuente que es el río Santa Lucía y de una sola planta que es Aguas Corrientes cualquier cosa grave que allí pase dejaría colapsado el sistema en Montevideo ya no tanto en agua potable sino que pensemos en la evacuación de los baños sería un problema sanitario importante entonces con la inversión en Arasatí que no descarta Casupá no son proyectos excluyentes ¿verdad? lo descarta en lo inmediato por aquello de la frazada corta que todos no lo podemos hacer entonces vamos por el proyecto de Arasatí que nos asegura elevar el 30% de lo que actualmente eleva aguas corrientes y dejar de depender 100% de una sola fuente de una sola planta seguirá siendo Santa Lucía la fuente de agua potable más importante para el área metropolitana porque será el 70% del abastecimiento tenemos que seguir trabajando en esa cuenca que es la prioritaria del país y tenemos en carpeta lo que tiene que ver con la reserva de Casupá que es una reserva de agua en realidad para cuando en momentos de sequía poderla utilizar ese proyecto no es que quede por el camino es que se prioriza esto porque entendemos que desde el punto de vista de la seguridad es muy superior la solución es simplemente eso los cuestionamientos de Ortuño también iban por el lado de que una vez hecha Arasatí o Neptuno como se la llame la operativa él la quiere o el Frente Amplio la quiere que la haga OCE y no la empresa y ahí hay un choque bien bueno primero se objetó esto yo creo que hoy está saldada la discusión luego se objetó técnicamente y bueno yo creo que la respuesta técnica es brillante es excelente confiamos mucho en los técnicos de OCE el directorio de OCE derivó en cuatro gerencias el estudio pormenorizado del proyecto y hoy el proyecto está validado técnicamente por OCE hablamos de los eventos de salinidad de la generación de floraciones cercanas a la toma etcétera objeciones técnicas que se habían puesto al proyecto hoy están todas levantadas o todas levantadas con el proyecto que se presenta es decir dando solución a algunos problemas que podrían haber habido allí entonces técnicamente y desde el punto de vista de OCE esto está cerrado y aprobado hay otra etapa que es la que tiene que ver con la financiación que ya es una decisión de economía OPP y del poder ejecutivo donde hay opciones de cinco herramientas para la financiación de esas cinco opciones hay una que el director Ortuño dice no la quiero bien eso no está definido eso es lo que se va a definir en el próximo tiempo antes del llamado a interés público que será como resolvimos con el presidente de la república a junio de este año Ortuño dice que se están decantando por la opción más cara bien eso no está resuelto a ver hay varias opciones una última opción es que la obra se pague ¿verdad? por metro cúbico potabilizado digamos en la planta y una vez pago se paga el metro cúbico potabilizado más la obra después de X tiempo la obra pasa al dominio público como se han hecho un montón de obras en el Uruguay esa es una de las cinco opciones de financiamiento insisto esto no está aún cerrado puede ser esa tenemos todo el repaldo jurídico para hacerlo pero no está dicho que sea esa todavía esa decisión no está tomada no está cerrada a 100% ¿y sobre la constitucionalidad del planteo? bueno los informes son clarísimos en ese sentido ¿verdad? pero ya digo es un tema económico financiero porque uno puede ser financiado 100% por OCE otro puede ser tomando deuda pública que puede tener determinados costos pero figura como deuda pública a nivel de las cuentas nacionales son temas de economía ¿no? lo que tiene que ver con ambiente y con la OCE está cerrado luego la decisión del financiamiento nos trasciende no es que el ministro no vaya a participar de esa decisión pero ya es un tema que pasa por otro lado ¿el ministro tiene opinión? el ministro dará su opinión cuando se ha convocado por esto ¿hoy con el presidente de la calle? no necesariamente hoy porque hoy nos reunimos por otro tema con otro sombrero pero cuando nos reunamos por esto daremos nuestra opinión pero lo importante ¿tiene una opinión formada? sí lo importante aquí es que tenemos el proyecto más importante de la historia para solucionar hasta el año 2060 el abastecimiento de agua potable a Montevideo y a área metropolitana y es una inversión que no le va a generar más ingresos a la OCE ni al Estado a diferencia de otras inversiones es decir van a ser los mismos clientes lo que aseguramos es calidad de vida aseguramos un derecho vacío como es el agua entonces no perdamos de vista eso ministro la última cortita sigue la discusión no le respondía Nicolás no sé qué es verdad no sé si va a dar no a propósito del plan de adaptación de cambio climático pero para cortito si está bien si vamos a dejarla porque no me preocupa el tema del BID del préstamo del BID de Montevideo que usted ya se ha manifestado varias veces si te preocupa vos calcula no me preocupa de una manera quiero decir que me preocupa hablarlo con usted ahora antes de terminar porque claro porque sigue la discusión el plazo vence ahora el 25 y todavía no hay un acuerdo político usted como lo está viendo de su cartera porque para usted es algo muy importante nosotros hemos sido facilitadores en esto es decir para el Ministerio de Ambiente lo hemos manifestado con claridad a ver Uruguay tiene desde diciembre del 2021 por primera vez un plan nacional de gestión integral de residuos un plan con horizonte al 2032 ese plan lo hizo el Ministerio de Ambiente pero junto a 8 ministerios más a las universidades a las cámaras empresariales al PINCNT y a las intendencias entonces en el plan estamos todos alineados lo que propone la intendencia de Montevideo está alineado con el plan entonces desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente va en línea con lo que nosotros queremos hacer si la herramienta es recursos propios financiamiento externo crédito fideicomiso es una discusión en la que yo no puedo participar pero la herramienta como tal entendemos que va en la línea de nuestro plan nacional pero está bien que usted no quiera influenciar o seguir en la decisión de los sediles como va por ahí nosotros desde el Ministerio de Ambiente que participamos en la comisión hemos facilitado ese ámbito de conversación de negociación tratando de que se pongan de acuerdo en cuánto dinero va a saneamiento cuánto va a residuos etcétera bueno seguimos en esa tarea de colaborar y de ayudar hay componentes políticos también los sediles son los representantes de los partidos en la Junta Departamental han escuchado al Ministro pero también tienen su posición en estos temas también tienen su posición con el deudamiento también usted ya tiene el antecedente también de Canelones donde participó de la decisión también puede hacerlo acá en Montevideo bueno Canelones es mi departamento entonces tengo un poco más de derecho ¿no? es donde pago la contribución además y bueno a ver siempre alentamos la posibilidad de una solución ese es el trabajo nuestro han habido contrapropuestas del Partido de Colorado del Partido Nacional la Intendencia las analiza bueno habrá que ver qué pasa no es un tema sencillo y bueno en realidad veremos qué pasa en estos días con respecto al préstamo que bueno yo creo que tendremos nosotros un salto importante en la gestión de residuos en el país porque hay múltiples acciones la Cámara de Industrias presentó hace poco su nuevo plan de envases no olvidemos que los domiciliarios son el problema de las intendencias pero hay un montón de residuos más entre ellos los envases de los que recuperamos solo el 4% ¿verdad? y bueno el nuevo plan multiplica la inversión en recuperación y aparece allí el DDR el Depósito de Reembolso que de aplicarse como está planificado el 1 de noviembre del 23 es el primero en América Latina entonces creo que vamos a tener un salto importante en algo donde Uruguay ambientalmente está muy mal que son los residuos y los barteros a cielo abierto hay cosas en las que estamos muy bien pero esto tenemos que corregirlo sí o sí bueno Ministro muchas gracias como siempre un placer a la orden que pase Adrián Peña de Ambiente pasó por Desayunos Informales vamos a hacer la primera pausa amigos y enseguida venimos mucho más para compartir aquí y enseguida